Cuba Información Lo leemos en el llamado proyecto censurado que recoge las 25 noticias más censuradas por los grandes medios en el último año los 10 estados con mayor ayuda económica del gobierno de Estados Unidos practican todas las formas de tortura y son responsables de grandes abusos contra los derechos humanos Mencionemos los primeros de la lista Israel, Afganistán, Egipto, Pakistán, Nigeria, Jordania e Irak Esto lo dice no un gobierno oponente a Washington sino organizaciones como Amnistía Internacional que afirma además que al menos la mitad de esos países practican la tortura a escala masiva Israel, el beneficiario número uno de Estados Unidos, llega a torturar a niños palestinos El Comité Público contra la Tortura en Israel describe como niños sospechosos de crímenes menores son encerrados en jaulas al aire libre durante el invierno y como el 74% de los menores palestinos detenidos han experimentado violencia física durante su arresto, traslado o interrogatorio Curiosamente, las leyes de Estados Unidos prohíben conceder ayudas económicas a gobiernos que observen un modelo constante de gruesas violaciones de los derechos humanos reconocidas internacionalmente, incluyendo la tortura Mientras, un país donde no ha sido probado caso alguno de tortura como Cuba es bloqueado por Estados Unidos que inyecta decenas de millones cada año para desestabilizar su gobierno Son las paradojas de este mundo sometido a una censura también a escala masiva a la que llaman paradójicamente libertad de prensa ¡Gracias!